En Superlative Watches somos especialistas en la compra y venta de relojes de lujo. Contamos con servicios BIP de recogida y pagamos en menos de 24 horas. Ignora los métodos simples e inciertos de publicar tus relojes en diversas plataformas de compraventa y evita riesgos. Somos expertos en que tu garantía y nombre nunca aparezcan en las tiendas oficiales, ya que somos los únicos que ofrecemos servicios que garantizan el anonimato del primer dueño del reloj. Con la limitación de relojes que hay en las marcas de lujo, si éstas descubren que has vendido una pieza que te acaban de adjudicar, no volverán a venderte ningún reloj. Es muy usual que las relojeras oficiales encuentren relojes que acaban de adjudicar a través de portales de reventa, ya que tienen personas encargadas de rastrear y contactar con los anunciantes en búsqueda de nombres y garantías. Sabemos que suena increíble, pero es así. Las tiendas no quieren que hagas negocio con tus piezas, aunque éstas sean de tu propiedad, por lo que dejarán de venderte si descubren que has ganado dinero con tu reloj. Si deseas hacerte un hueco en el mundo de la reventa y, sobre todo, seguir sacando piezas de tu tienda oficial sin complicaciones que puedan surgirte a causa del destino incierto de la pieza, somos tu solución. Si aseguras el destino del reloj con un cliente final a través de nosotros, tu pieza no circulará en el mercado gris y las tiendas oficiales nunca serán conocedoras de la venta. Tenemos además servicios exclusivos y únicos como es el servicio de barbecho. Si eliges este servicio, pagamos por tu reloj y no lo vendemos durante un tiempo pactado para que cuando lo necesites puedas proveer a la tienda de fotos y vídeos actualizados del reloj y así seguir sacando piezas sin preocupación por no tener el reloj en tu poder. En Superlative Watches, el proceso de venta de tu reloj es muy fácil. Ingresa en nuestra web www.superlativewatches.es Selecciona la marca y modelo del reloj que deseas vender. Indícanos el valor que quieres obtener por la pieza y consigue en menos de 24 horas una valoración personalizada. Te esperamos. Es el mejor momento para vender tus relojes y obtener un beneficio por ellos.